Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Origins, continuamos con la historia del pesado final, viaja a Cirenaica, Flavio debería haber pasado junto a una granja de Cirenaica, estamos ahí a 750 metros, vamos a proseguir nuestra aventura en esta parte final de Origins. Con Aya rumbo a eliminar a Septimius y Vajek a por Flavio, el león, y nos ponemos rumbo lo más veloz a dar caza, ha tenido una ubicación, Teras Ampelos, ahí está, la supuesta granja por donde Flavio debería haber pasado a llegar a Cirenaica, vamos a inspeccionar la zona con Senu y a localizar alguna pista que nos pueda llevar a el paradero del individuo. Vamos a hacer un marco por aquí, ahí hay algo, vamos a acercarnos. Están bailando estos. ¿Perdón? Flavio les ha sorbido el seso. No es bueno, ni natural. Bailarán hasta que les sangren los pies. Flavio les ha sorbido el seso. ¿Qué les ha hecho esta gente, eh? ¡Para, Mereruja, te lo ruego! ¡Hostia! Flavio les ha sorbido el seso. ¡No! ¡Para! ¡No soy tu enemigo! Ahora pensé en la chavala, por fin alguien cuerdo Lo siento, es que era tan dulce Una vez me ayudó a curar a un perro herido que cayó en un cepo ¿Qué es lo que le ha pasado? Lo he visto antes En Siwa Busco al devorador de almas causante A Flavio ¿El proconsul? Ese sucio saco de mierda Mató a mi hijo Arrasó mi pueblo Y ahora marcha por tus tierras a la luz de Amonra Ven Soy Bayek de Siwa Revisemos la granja Busquemos supervivientes Praxila De esta tierra de locos ¿Cómo cambia de estar chillando? ¿Por qué haría Flavio algo así? No son más que pobres granjeros de Siwa Estaban en su camino Busca supervivientes Aquí dentro tiene que haber alguien No me lo marca Venga Senu Pongo un poco las pilas Un montón de soldados Y arriba sí que hay gente ¿Cuál es el problema? Se eliminó así punto Me voy a poner el tío del escudo ¡Dónde le da lahadera! ¡Dónde gli Un04 laentr游 ¡Explendí! Dale la lucha Venga Ah ¿Ves? ¡Uff! ¡Ahí! No te levantas. Mucha puta que sacó el cuerpo. ¡Ah, muchacha, hombre! Ya supongo que sea alguien que tengo que saludar, ¿no? Pues está súper tranquilo. O sea, el gobierno está. En la boca de todos. Luego vino él. Ojos oscuros parecía un cuervo. Me dieron ganas de lanzarle piedras. Llevaba algo dorado en las garras. Lo mantuvo en alto y graznaba mientras caían ante él. Algunos por su mano, otros por sus seres queridos. Contra natura. Todos gritando, llorando, corriendo, muriendo. ¿Cómo es que...? Nadie se fija en Neneth, la vieja de los ojos nublados. Pero yo en ellos sí. No grité. Me mordí la lengua hasta que me hice sangre. Encontraremos a los hombres. ¿Qué hicieron esto? Date prisa, niña. El cuervo voló al norte, al hogar de la cazadora. Eso graznaba en los capas rojas. Me traerás a Cadet de vuelta. Lo haré. Flavio también se llevó a mi hijo. Llevemos a Neneth a mi carro. ¿Vas a seguir a Flavio? Debo hacerlo. Espero eso te va a acompañarlas, que no lo va a ir guiándolas. ¿Por tu hijo? Por todos los hijos. Debes echarlo mucho de menos. Cada segundo, despierto o dormido. Os volveréis a ver en el campo de juncos. Eso espero. ¿Neneth habló del hogar de la cazadora? Sí, Cirene, el refulgente pórtico de la conquista romana. Está al norte. Si Flavio está allí, lo encontraré y destruiré cada fibra de su ca. Cuando llegues a Cirene, busca a mi amigo Diocles. Le confiaría mi vida y la tuya. Es un magistrado que escucha a los demandantes en el ágora. Dale esto. Ojalá remita la locura en esta tierra. Yo rezo porque encuentres justicia, Bayek. Bueno. Pues aquí hemos terminado. ¿Por qué se llevarían al hijo de Neneth? La sombra de la ciudadela sobre Cirenaica es alargada. Los rumores dicen que el general Agriva y Flavio se preparan para la guerra. ¿Contra Egipto? ¿Acaso dudas de su ambición? No. No pararán si no intervengo. Llevaré a Neneth a mi clínica en Balagre, al sur del templo de Asclepio. Aunque allí ya tenemos bastantes problemas. Os encontraré si puedo. Y bueno. Sigamos en el nivel 33. Un punto de habilidad. Nueva misión, jugar con fuego. Rescata a caer delante de la Cirenaica. Una zona podrida también. A ver. Espera. ¿Cuál es la misión principal? Misión secundaria. Principal. Episodio final, que es la que estábamos jugando. Ya estáis. Muy bien. Vamos a proseguir. Diocles está en la hora de Cirene. Encuentra a Flavio. Bueno, pues esto ya lo tenemos aquí. Supongo que estas murallas ya son... Cirene, ¿no? O esta localización tan enorme que es. Es de la romana de Cirenaica. Y ya estáis. Oa... Aquí va a ver chicha, ¿eh? Ahí hay enemigos. Pueden que siga todavía más. Al norte. A ver. Pueden que siga todavía más. Perdón. Camina sobre las llamas. Flavio quemará tus crímenes. Abraza a los infieles. Vale, está... mucho más al norte todavía. Vamos a seguir el camino. Hay otro interrogante aquí. Es para la localización nueva. Y esa atalaya que tendré que sincronizar una vez. Intentar pasar un juego y después hacer todos los extras. Un puesto de presinos. Ya que... Ya aquello tiene que ser... Aquello sí. Hay como... Una villa, sí. La región descubierta Cirenaica. Está guapo. Está guapo esta región. Ya veo lo que tardó en encontrar a Flavio este. Bueno, pues esa muralla ya parece ya... Cirene. Y aquí ya parece que hay enemigos, ¿no? ¿Esta es la refulgente ciudad de Cirene? No. Veamos cómo han aplicado los romanos su civilización a los griegos. Templo de Zeus. Esa eseno. Ahí está, diocles. Ahí está. Ahí está. Ahí me da la espalda. Estoy de refilón y se gira ahí como... No lo he visto. Hemos puesto el cuerpo. No... Regresó de Balacree trastocadísimo. Me exigía los impuestos del año. Quemaron mi granja cuando me negué. ¿Seguro que eran hombres de Leandro? Mi mujer decía que desafiarlos no traería nada bueno. Y siempre tiene razón. Leandro pagará. Tienes mi palabra. ¿Tu palabra, Diocles? ¿Se plantarán mis campos quemados? ¿Revivirán mis cabras? Estoy harto de ti. Y de esta tierra. ¿Tu palabra? ¿Qué extorsión te ha producido nuestro magistrado más venerado, egipcio? Praxila me dijo que viniera. Soy Bayek. ¿Se encuentra bien? Lo mejor posible, viendo como Flavio profana vuestras tierras. Llevo siguiendo el rastro de ese malnacido desde Siwa. ¿Y los rumores? Cierto. Un opresor más. La estabilidad no volverá a Egipto invasión tras invasión. Flavio va a hacer de Egipto una inmensa tumba. Gobierna desde la Acrópolis, pero se codea con los romanos. Rezo por que la suerte te acompañe, Bayek. Yo me ocuparé de su perro faldero, que es Leandro. Búscame cuando seas leal a Tirene. Gracias, Diocles. Es hora de que mi hijo entre en el campo de juncos. Bueno, pues esto va resolviéndose poco a poco. En el próximo capítulo va por Flavio. Hasta pronto. El libre albedrío. No. Bien. 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 Gracias por ver el video